Eh, no salimos de la conmoción. No, es increíble, todavía no caigo, creo que es muy fuerte. Y nada, estamos todos iguales. Bien. Yo inferí que vivís ahí. Sí, sí, exactamente ahí, vecino de Martín. A la casa a la que se cruzó Omar Poblete, el atacante. Exactamente, sí, por la medianera de atrás de mi casa salió Omar. Y luego la policía también. ¿Vos estabas cuando todo esto ocurrió? Yo estaba durmiendo. ¿Y cómo despertaste? Y nada, en shock, lógicamente, por los perros. Muchos ríos de perros y salí, estaba la policía cruzando por la medianera. No entendía nada. Cuando salgo, la chica del kiosco llorando. Increíble. Fue una de las que entró a la casa. Exactamente. Nada, me contó y no, no sé, no lo podía creer. Casi. Las amigas de Morena están en la misma situación. Acá, en la parte de adelante de la casa, Martín trabajaba con, o trabaja con su barbería. Sí, barbería, sí, nosotros somos clientes y amigos de hace muchos años. Y sí, trabajaba. ¿Y qué era la relación acá entre las dos familias? ¿Alguna vez habían oído algo? No, la verdad nosotros no sospechábamos nada. De hecho, no me lo creía cuando me lo contaron porque no lo esperábamos, ¿no? Nunca vimos nada raro. Pero sí sabían inconvenientes de Poblete en relación al consumo. Sí, del atacante sí sabíamos que tenía problemas. Él con todo el barrio tenía problemas. La verdad que no lo queríamos, pero bueno, nunca pensamos que podía llegar a hacer esto. ¿Y él en el trato con su esposa, con sus hijos, de eso saben algo? ¿Oían algo ustedes, digo, a través de las medianeras? Lo que nosotros sabemos es que era un muchacho violento y que tenía problemas de consumo, pero nunca escuchamos ningún maltrato ni nada hacia ella. Y usted es Martín, que es el amigo de ustedes. ¿Les contó alguna vez, tengo miedo de mi cuñado, lo que pueda hacer, de lo que le está haciendo pasar a mi hermana? No, de lo que yo sé, mira, yo hablo de mi conocimiento. Tenía la mejor relación con ellos. Nunca me habló mal, nunca tuvo problemas con ellos. Sí, con el reto de los vecinos, pero entre ellos, que yo sepa, no. ¿Esto tiene que ver con que realmente Martín no percibía lo que ha pasado, con que es muy reservado? Es que yo creo que nadie se lo esperaba, nadie. Nadie, ni Martín, ni la mujer, ni nadie se lo habrá esperado. Hay muchos testimonios respecto a la violencia de este hombre, a su consumo, a cómo lo veían. Lógico, sí, problemas con los muchachos, sí, pero nadie esperaba que fuera a pasar esto. Sí esperábamos a lo mejor una pelea en el barrio, que era normal, pero... Claro, pero lo que no te decía es, Martín no refería a mi cuñado, en la que está, lo que hace. No, 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 la verdad que no. Y ellos son una familia en general tranquila. Sí, sí, son una familia tranquila, todos laburantes, todas familias de bien. ¿Alcanzaste a oír el pedido de auxilio de Moreno? Yo pasa que tengo la pieza en el patio casi, entonces yo no alcancé a escuchar. Sí escuché a los perros, a la policía, pero no escuché el pedido. Algunos me decían, despertamos con el ruido de los handis de los policías. Yo me desperté con el ruido de los handis, claro. Sí, me desperté con los perros cuando me acosté, me habría acostado dos minutos, y ahí nomás los handis pasando por el techo, caminando la policía, y ahí bueno, shock lógicamente, no entendía nada. ¿Has podido hablar con Martín? Sí, estuvimos con Martín. Porque en un momento lo vimos en un auto en estado de shock, ¿te pudo decir algo? Y no cae, no cae, yo creo que como todos nosotros no cae lo que conocemos a la familia, no cae en lo que acaba de pasar, es decir, mucho dolor y llanto de a ratos, en shock, como que no terminó de caer nunca. ¿Has tenido contacto con la familia de Morena? No. ¿Y con ella tenías trato? No, no, yo con ella no, la mejor es de saludarnos de vecino, pero no, con ella no tenía nada. Pero ahí nos decían, recién se había venido a vivir, otros, bueno, venía a cada tanto. No sé, la verdad, por lo que tenemos entendido nosotros los vecinos, era novio y venía a quedarse algunos días. Y las amigas me decían, hace poquito se había venido a quedar. La verdad que desconozco, yo hasta la semana pasada no sabía nada, la verdad que no sé si se habrá venido en estos días, desconozco. Es horrible, no hay palabras para definir todo lo que están viviendo. La verdad que no podemos caer y es durísimo, mucho dolor. Gracias.